El CIS ha publicado este miércoles un macro sondeo en el que da la victoria al Partido Popular con dos décimas por encima del PSOE. Sin embargo, la unión entre PSOE y Sumar, que se coloca como tercera opción, alejaría a los de Feijóo las posibilidades de gobernar, ni siquiera con Vox. El partido de Abascal se queda como cuarta fuerza más votada. La macro encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas para las Elecciones Generales del 23 de julio esboza un escenario de empate técnico con el Partido Popular dos décimas por delante del PSOE, aunque la suma de la izquierda gana en escaños al bloque de la derecha, rondando la mayoría absoluta. En concreto, el CIS da al Partido Popular una estimación de voto del 31,4% frente al 31,2% del PSOE. La tercera plaza es para sumar con un 16,4%, mientras que Vox cae a la cuarta plaza con un 10,6%. El estudio se basa en más de 29.200 entrevistas telefónicas realizadas durante 20 días el pasado mes de junio, tras la victoria del PP en las elecciones locales y cuando se estaban negociando ayuntamientos y parlamentos autonómicos. Estas 30.000 entrevistas suponen una de las cifras más altas que ha manejado el CIS en su historia, con una muestra mínima de 1.000 cuestionarios por provincia, lo que permite ajustar la asignación de escaños al Congreso.